Mascarilla de oro, me acaba de llegar este producto que contiene oro, que ya yo tengo este producto varias cosas, he comprado la crema hidratante y he comprado también pues una crema, una crema para la cestría, ustedes saben que yo tengo cirulitis en la parte trasera de mi glúteo Entonces vamos a ver qué tal es la mascarilla tipo oro, básicamente viene así y lo que me encanta de ello es que ellos siempre te envían una carta, una carta diciendo que como que gracias y lo mejor, lo más lindo es que te lo envían personalizado con tu nombre Entonces, buenísimo, básicamente el producto viene así, la cajita está divino, negro con dorado, entonces lo que va a ser esta mascarilla y quítate como 5 años de edad, no lo sé bebé, si es cierto, pero eso es lo que promete Es como un esfoliante que lo que va a hacer es rejuvenecer tu piel en tan solo minuto, entonces en 10 minutos según va a rejuvenecer tu piel Entonces básicamente son dos productos, el oro y el serum El serum lo que va a hacer es como que poner como un efecto así de esfoliante, ¿vale? Y el oro lo que va a hacer es como que rejuvenecer 24 kilates de oro, no sé si lo dije bien, pero es así como dice la publicidad Vamos a ver qué tal Ay, que no se me bote esto Mañana les voy a hacer como un tutorial, cómo deben aplicárselo Pero básicamente, miren Y luego se aplica en esto, esto va primero, ¿vale? Me lo apliqué al revés, pero ni modo, ni modo, bebé Espero que me rejuvenezca la piel, la mano por lo menos Entonces usted se lo va a jalar Esto es como que el serum creo que es como la máscara, como que usted se la jala para arriba Entonces hay que dejarlo secar por unos 10 minutos Y ya por sí solo, yo sé, eso se va como que a levantar Ellos mismos, la cosa se va a levantar Entonces, aquí está, bebé Mañana yo le hago un video porque hoy ya me lavé la cara Aunque me la ven un poco manchada Aunque me ven un poco manchada, bebé Es que lo estaba haciendo como que No, 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 no